Buenas tardes, estamos aquí representando al Club Atletismo Leganés en esta oportunidad que nos ha dado el Ayuntamiento para darnos a conocer un poco más. Y bueno, nos hemos traído una presentación en PowerPoint, donde se recoge un poco, sobre todo en imágenes, que yo creo que la mejor forma de explicarlo, pues lo que viene haciendo este club desde hace muchísimos años. La verdad es que los que estamos aquí, pues somos una pequeña parte de la historia del Club Atletismo Leganés. Y bueno, vamos a pasar a ver la presentación, que yo creo que es la mejor forma de explicar un poco nuestra actividad en el municipio. Bueno, este club comenzó su actividad en los años 70 y fue a raíz de la desaparición del gimnasio municipal, que era el que un poco aglutinaba los deportes. Entonces, a partir de ahí ha venido promocionando el atletismo aquí en Leganés, junto con otros clubes de la localidad. Y bueno, fundamentalmente nuestra actividad está centrada en, además de promocionarlo, para gente de todas las edades y sin ningún tipo de discriminación, pues bueno, sobre todo de cara a los más jóvenes, de cara a crear en ellos una filosofía y una forma de ver la vida, lo que supone que a lo largo de muchos años, pues la gente que ha estado en el club, que de pequeños han estado haciendo atletismo, pues a lo mejor lo han dejado por circunstancias durante un tiempo, pero luego han vuelto y han creado en ellos un hábito y han hecho unos amigos y unas actitudes que ya les acompañan a lo largo de su vida. Les han servido incluso a algunos para dedicarse luego a otros deportes. Y bueno, como se puede ir viendo en las diapositivas, pues en nuestro club hay gente desde Pedro Benjamines hasta veteranos ya de más de 60 años y abarcamos prácticamente todas las disciplinas del atletismo. En todas las pruebas de pista, de ruta, desde las carreras de 5 kilómetros hasta los ultramaratones de 100 kilómetros o las pruebas de resistencia de 24 horas, tenemos un par de personas en el club que les gusta hacer ese tipo de cosas y la verdad es que con bastante éxito, de hecho uno de ellos que aparece luego más adelante en una de las diapositivas ha estado este año con la selección española en Polonia en una prueba de 24 horas. Y bueno, luego tenemos, como se puede ver también en las diapositivas, grupos de niños de todas las edades que todos los fines de semana están participando en pruebas de la Federación de Atletismo de Madrid o en pruebas que se organizan también aquí en el municipio. Y bueno, sobre todo eso, que hacen un grupito de amigos y van cogiendo un hábito saludable de vida. Como ya he dicho antes, pues bueno, al principio los más pequeños en realidad no hacen todas las disciplinas. Es a medida que ya van avanzando en las etapas, sobre todo a partir de infantiles, cadetes, cuando ya empiezan a participar más en pruebas de pista, los pequeños, pues bueno, hacen algo de atletismo, pero sobre todo juegan, se lo pasan bien y van cogiendo el hábito de hacer deporte varios días a la semana. Bueno, luego ya los más mayores, pues sí que empiezan a partir de los 14, 15 años, cuando ya dejan la etapa, empiezan a las categorías ya absolutas. Son los que ya empiezan a diversificar un poco más el tipo de pruebas que hacen, cada uno se va especializando y en el club tenemos gente que hace lanzamientos, gente que hace saltos, carreras, pruebas de ultrafondo ya a los más veteranos, como he dicho antes. Y bueno, en general, pues somos un grupo de 150, 160 personas que nos lo pasamos bastante bien haciendo atletismo. Aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva de lo que comentaba antes. Es el mismo grupo, entre los que está, por cierto, aquí mi compañero Saúl, con una diferencia de algunos años e incluso fotos con más diferencia de años. Nosotros tenemos chicos en el club que empezaron con 7, 8 años y que 10, 12 años después, pues siguen haciendo deportes juntos, se van de copas juntos, o sea, que han creado un grupo de amigos y de gente sana que les gusta divertirse, pero vamos, que si un domingo por la mañana tienen una competición, el sábado por la noche, pues intentan tener cuidado también un poco con lo que hacen. Y bueno, algunos han empezado, Saúl, han empezado como eran estos pequeños ahí, sin embargo, aún sigue haciendo atletismo. Aquí se van viendo las distintas categorías que tenemos en el club. También podemos apreciar que pasando las edades, estos atletas siguen consiguiendo medallas como desde el primer día y siguen gustando el atletismo como desde el principio. Es lo que básicamente intentará inculcar el club de atletismo leganés, que según vayan pasando los años siga habiendo ese hábito de salud, de deporte y sobre todo de buen estar y buen saber hacer. Tenemos bastantes casos en el club de familias, que a lo mejor empezó uno de los miembros de la familia a hacer atletismo y al final ha terminado toda la familia, cada uno a su nivel y cada uno un poco haciendo lo que le gusta, pero todos acaban al final un poquito enrollados en este mundo. Todos estos son ejemplos de chavales que empezaron con 7, 8 años a hacer atletismo y que de alguna forma han seguido haciéndolo y siguen juntos, la verdad. Y ante todo podemos ver que año tras año el club de atletismo leganés participa en varios campeonatos de España al año, por lo que este club es un club bastante sonado a nivel nacional. Tenemos aquí las dos diapositivas que comentaba antes de José Manuel Rodríguez, vecino de aquí de Leganés, que hace pruebas de ultrafondo. En la diapositiva de mi izquierda estaba en el campeonato de España de 100 kilómetros, José de Brunz-Santander hace 3 o 4 años. Ahí fue subcampeón de España y fue subcampeón absoluto y campeón en su categoría de veterano C. Y aquí es cuando ha estado este año, en el mes de julio, en Bolonia, con la selección española en el campeonato del mundo de 24 horas, ultrafondo. Y bueno, pues eso se ven los dos extremos de la gente que tenemos en el club. Aquí tenemos también a Óscar Sánchez, uno de nuestros entrenadores y quizá ahora el aldeta que tenemos con más renombre, junto con José Manuel. En esta foto aparece hace dos años en el Maratón de Madrid, cuando fue primer español de la general. Terminó el Maratón en dos horas veintinueve minutos aproximadamente. Le decían que era el primer blanco, el segundo blanco que llegaba a meta y era el primer español. Y bueno, esto ha sido un poco la presentación que hemos querido hacer de lo que es nuestro club. Y queremos aprovechar para invitar a todo el que quiera a conocernos un poco mejor, pues que venga a vernos o a practicar el letismo con nosotros algún día. Muchas gracias. Aún así, el que quiera pueda contactar con nosotros a través de nuestra página web, www.cluetletismoleganes.com, a través de nuestro Twitter, arroba CA Leganés, y a través de cualquiera de los correos electrónicos que podréis ver en la página web. Muchas gracias.